Mi amor, ¿qué es lo más loco que has hecho simplemente? En un cementerio. ¿Cómo te llamas? Ana María. ¿Y salís en redes sociales cómo? Ana.Castellano00. ¿Cuánto me dices? Eh, unos 50, por ahí. Las chiquiticas son jodidas y candete dicen, ¿no? Sí, la verdad, sí. ¿Demasiado? Sí, muchísimo. ¿Y estás con o sin novio? No tengo. ¿No tiene novio? ¿Andas buscando pretendiente? Sí, la verdad. Da la vueltica para que la gente te vea. ¿Cuál es tu posición favorita? En cuatro. ¿Por qué? Porque soy bien feo. Ay, amiga. ¿Cuántos manos han pasado por ahí? Unos dos. ¿Pero por qué lo dices con...? Porque uno... Uno lo tenía chito, entonces eso no cuenta. ¿Cómo se llama? Vamos a tirarlo aquí al agua. No, no, no. No, tiras de mano al agua. Corpi, corp. Tirarlo al agua. ¿Blanco o negro? Negrito. ¿Cuánto medía? ¿Él? No, pues... Era el tico. ¿Por ahí qué? ¿Uno 70 o no...? O sea que si usted la conoce y estuvo con un negro... Ya saben que ese man la tiene ch... ¿Cómo te digo? ¿Papi o mami? ¿O las dos? Amor, las dos. Como tú quieras, sí. Pero no, yo creo que me ve mejor el mami, el mami. Sí, amor, mami. Mami. Mostrarnos las uñas ahí. ¿Usted cómo hace para limpiarse de clip? Amor, usted llega y con el papel higiénico lo dobló y rara. ¿Y no hay raya? Amor, no, mami. ¿Cómo te llamas, papi? Amor, Eduard. Eduard. ¿Y en la noche? Tamara. ¿Ah? ¿Y en la noche? Amor, pues ya qué triste. Pero vení. Pero no tenés la peluca ya, con él la suave. Amor, pero es que... Amor, hay que estar metida en el papel a 24 horas. Yo sé que ahorita me voy a trabajar y todo, pero pues no se puede. Bueno, entonces, ¿en la noche es cómo? Amor, la Eduard también. Así me conocen mis clientes fieles. Los que no, pues tampoco les digo el nombre porque no hay que quemarse. Ok, dices clientes, ¿es por qué? ¿Camelladas en la industria? Amor, los zúgars no se consiguen solos. Claro, hay que darle... Amor, para 100%. Entonces, ¿para qué tenés eso? ¿Solo por...? Claro. Y si el mami quiere que... O sea, estamos en la rumba. Uh, uh, estamos bailando. Uh, ay, amiga, qué rico, ¿cierto? Uh, ay, ay. Amiga, yo quiero que hoy me... No, amor, jamás. Ay, entonces, arepiemos. Tú me lo ch... Ya, ¿tú vas contenta? Ah, bueno, pues sí. Ah, pues. Ah, pero también sacas c... Allá, ¿no? ¿Por qué te ríes? ¿Por qué te reís? Porque sabes que ya se ha acabado. Le dicen, Edward, el minero. El saca oro. Hay que buscar el oro. ¿En dónde te gusta que te... En la espalda, cuando me tienen en cuenta. ¿Y por qué no en la boca? No, la boca no me gusta. ¿Y por qué? A mí me gusta que se le salga hasta por la nariz. Sí, pues intentémoslo. Esto está colocándote en su amiga. Sigamos con la entrevista. ¿Cómo te llamas? Jijer Caicedo. ¿Edad? 18. ¿A dónde te gusta que te... Ay, aquí encima, sí, en todo el cuerpo. ¿En todo el cuerpo es que barriguita, qué más? Sí, así. Y él se va a... Y me lo va a... Vaquito. ¿Cómo en los... ¿Así? ¿En la boca? No, es cosa de muy amarra. Yo, personalmente, le estaba dando 10 puntos, llegando a 15. Pero con eso que me acabas de decir... No, no. Con eso que me acabas de decir, me doy cuenta de que eres un rango 6. No, ahí no. Es fundamental. Yo, ahí va, ahí va. ¿Sí o no, tía? Venga, venga, venga. Venga, venga. Sí o no, tía. Sí, sí, claro. ¿Usted los trató? Ay, no, es que... La tía de la familia, o sea, que tampoco sea floja. Para mí son flojas. No, eso es fundamental. No, amor, porque si... O sea, si él está en el apogeo, pum, pum, cuando él lo va a sacar, me gusta que me... Pero si ya de ch... No alcanzó, ya la... Y para adentro. Se llamaba. Finado. Finado. Todos peladitos finados, porque se mueren ahí en la garganta, buscando el ojo. ¿Post favorita? Ay, amor, yo te juro que es pollo asado. Pero que te... En pollo asado. Uy, amor, claro. Que me... En pollo asado, así. Y cuando... ¿Cuál es la que te gusta hacer? Hombre, es que eso es muy inusual. ¿Por qué? Porque yo casi no lo hago, pero yo te creería que... Que no esté como cuatro. Eh, pero vos estás con hombres, porque hay hombres, hombres que tienen su hogar. Y le gusta su... Ah, claro. Que le entra agua por el patio, de manas, así como vos, que... Ven una... Vos sabés, una de esas que a nosotros nos encanta, que a nosotros nos encanta... Que a nosotros nos encanta... Que ustedes dicen, yo eso no me lo meto a la... Ni a bala. Uy, porque no, amor. ¿Vos has estado con alguna mujer? Venga, le digo, usted... ¿Está con alguna mujer? No. O sea, ¿cómo te... La verdad. ¿Has tenido novia? Pues, amor, claro. Vos sabés que cuando uno no ha salido del clóset, a uno le toca... Aparentar lo que no es. Vini, 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 vini. ¿Cómo descubriste si a usted le gustaba la... Amor, yo... Cuando estabas en el baño, salí el bolete y sentiste como... Como una sensación rica, ¿o qué? No, amor, yo te lo juro que yo creo que no, uno siempre sabe. Hasta que experimenta y sabe que sí le gustó. Pero, ¿cómo fue el visaje? O sea, un man te lo propuso. Amor, pues... Te emborrachaste. No, amor, ¿cuál borracho? Hay que estarlo consciente para disfrutarlo. Entonces, mínimo se comió el primito. Ay, no, amor, jamás. Amor, te lo juro que seré el nieto más bello de la familia, pues. Bueno, ¿cómo fue? Contame. Amor, pues normal. Yo tenía un amiguito así sospechoso y él me dijo... Te lo juro que hasta ahora él dice que es hetero. Es hetero en el día porque en la noche me buscan, entonces yo no sé. Ojo, es un hetero flexible. Es hetero curioso, amor. ¿Cómo se llama el hetero curioso? ¿Cómo se llama? Amor, hetero curioso, amor. No, pero ¿cómo? Tirado al agua. Tirado al agua. No, amor. Bueno, y entonces, llegaron y ¿qué pasó? Amor, y entonces yo dije que él como que la coquetería y así ya está. Ah, no sé qué. Y yo como que, ¿será? Amor, y yo lo besé. Y cuando yo vi que yo lo besé y él no hizo nada, pues ya todo como que se dio. Y ahora, abocará, amor. Y ahora, ok. Lagrimita y todo. Pues ahí. Ah, o sea que lo tiene chico. Pues ahí, amor, como unos 15, 16. ¿Y cuál es el promedio más grande que te han por ahí reta? Ay, amor, yo te lo juro que... Amor, yo era más grande que mi cara. Yo era como unos 25, 26. Te lo juro que yo privo. Por más que se lave, papi, eso le salió manchito. No, amor. No, venga a chicanear. No, papi, ese está la... Como ya, ya. El primero le sale con el... Toque con él. ¿Y por qué? Amor, porque es que... Pues que... Tra más allá. Como que empuja y es... Como que hace que... O sea que cuando te sale el chico, usted dice... Amor, te lo juro, yo... A cada rato yo estoy aquí y yo vuelto a mirar y digo, amor, que verá, porque uno no sabe. Y empieza el olor. No, amor, cuando yo... Yo miro, no, vos ves que uno está acá y uno... Y uno se corre aquí, uno rato. Fantasía que te falta por cumplir. En la piscina. ¿En una piscina? Sí. ¿Con ese cloro? ¿Y si te da una infección? No sé, lo quiero en la piscina. ¿En una piscina? Sí. Hombre, si usted está interesado en ella, invítela a piscinear que de una... Acuerde que es la fantasía de ella. Mi amor, de 1 a 10, ¿qué tan caliente sos? Si le digo, lo vuelvo loco. Dígame. ¿Un 11? No, pero un 11 suave. ¿Qué es la p*** que usted ni se... O sea, que usted es de las que mantienen dando de p*** a un carrático. Mira aquel... Y eso que solo ha estado con dos hombres, ¿no? Ojo, ¿no? Solo con dos hombres. Con dos. ¿Segura? Sí, seguro. Fúralo allá, que m*** mamá. Ay, no, con ella no. ¿Vio? O sea, yo les puedo asegurar y les puedo jurar que ha estado con dos hombres esta semana. Qué fantasías que falta por cumplir. En un avión, amor, te lo juro. ¿En un avión? Te con una turbulencia. Amor, más rico, el avión vende para todos los lados y estoy aquí cargando. Y yo cargando. Pero esos baños muy chiquitos, ¿cómo vas a cargar ahí? Eso ahí toca. Amor, yo no sé si... Eso ahí toca aquí, aquí suavecito. No, ahí no puede cargar. Como sea, tiene que ser. Amigo, usted... No, amiga, entonces, ¿a dónde le podemos meter? Ay, amiga, dame pa' y p***, amiga. Y a mí me encanta. Cara. A mí es la amiga. Ay, amiga, pero... Si usted quiere, me echa un poquito por aquí, así. En el ojo no, porque se me irrita. La verdad, pero pues de resto... Yo como piña, o sea, que eso está sólido. No, amor, pero igual es en el ojo arde. Ya te lo enero, ¿no? Amor, la experiencia habla, amor. Mi amor, ¿qué es lo más loco que has hecho? En un cementerio. O sea, ¿qué arriesgaron en un cementerio? No sé. La verdad, me daría miedo. ¿Te daría miedo? No, a mí no. Pero, ¿cómo fue? ¿Cómo fue el visaje? Contanos. Eso fue en una semanita que estuvimos tan activos. Ajá. Entonces, se murió un señor en el barrio. Ajá. Que en paz descansa. Y fuimos y fue en el lugar de los bebés. Mami, tú estás como crazy, ¿cierto? No. Experiencias, vivías. Hombre, si a usted le interesa y quiere perjudicar en un cementerio o en una piscina, va a derecho. Así que se las dejo para que las sigan. Aquí arriba está la rueda. Gracias, mi amor. Fantasías que te falta por cumplir. Vamos a comenzar frente al mar, así que me tengan en paz. Ahí viendo como el mar. Así mismo. Y que los vecinos escuchen el apogeo. Así mismo. Y que vean y se antojen. Y que vean y se antojen. ¿Qué? Que la gente se antoje también. Que le toquen en la puerta y se meta el que quiera. No, no, no. No, pues. Yo le metí ese vicio. No, pues. ¿Y a usted no le gusta eso? Con la persona sí, pero así que. ¿Cómo va a entrar una persona así? Ah, parece gente y parche. Mi fantasía es que me tengan aquí. Pram, pram, pram. Frente al mar. Así que el balcón abierto. O sea, todo romántico. Sí. Papi, ¿qué es lo más loco que has hecho ese chiste? Ay, amor. Amor, yo creo que fue así como en el andén de mi casa fuera de mi casa. ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con un pollo? Amor, sí, un pollo de una esparejita. Sí, de tuve aquí. Ok, ¿cómo fue la vuelta? ¿En qué va a vivir vos? A ver, yo vivo en la unión. Ah, o sea, ¿por qué parte? ¿Por Dumos? Por ahí. Ah, bueno, entonces ahí en el antejardín y entonces. Amor, pues estamos ahí como... Yo vivo en un segundo paso. Ay, amiga, pero usted es muy actuante. Amor, la que regia desde el cuna viene siendo regia. No tengo nada que ver. Te cuento. Estamos ahí como así, los besos en el balcón y yo como que él ya se iba. Entonces, estamos esperando el carro y pedíamos y nada y nada. Entonces, él se sentó y yo me le senté así como... ¿Y el cuna te empezó a hacer? Amor, hijo, como que uno le vibra, uno como que sube, uno como que no sabe qué hacer. Entonces, como que él llegó y se sentó y yo me le senté ahí encima. Entonces, como que la toca de él y yo no, amor, pero es que la calle y nos están viendo. Y yo vivía ahí con tu mamá, tu papá, ¿cómo qué? Amor, los papás estaban durmiendo, yo vivo con ellos dos. Amor, y pues yo ahí como la suave, yo como que bueno, pues yo no veía que hubiese nadie. Bueno, entonces yo llegué y yo como que empecé a tantear la zona y productos. Cuando llegué, no, amor, no podía. Entonces, como que era salivita así, ya ahí me senté así. Porque venga, le digo, por ahí hay que echar harta salida. Y venga, le digo, venga, le digo, y solo no tiene que ser salida tuya, también él tiene que colaborar. Amor, parecía que tuviera arena y yo ahí como que... Pero así ahí encontramos la manera y yo ahí como que... Y ahí terminó. Amor, sí, porque pues ya él se fue. Y al otro día una amiga dice que ahí, Eduard, vení, vos, ¿qué estabas haciendo a tales horas de la madrugada? Y yo, ay, amor, te lo juro que yo nomás estaba ahí sentada porque pues ya venía el carro. Pero pues ya, pues yo sé que ella me vio famosa en la estancia, pero pues ya. Ah, también tenés un... Amor, pues estamos en proyecto de crearlo. Hay que crearlo, amiga. Gracias, baby. Por acá arriba está lista grande la Eduard. La Eduard, amor, usted lo ha dicho. La guión bajo Eduard Riaz. Volteate, volteate. Ay, amiga, para que vayan y me la sigan ya. Mi amor, ¿qué es lo más loco que has hecho ese... Pero mal o bien? Como usted lo quiera ver. Ay, amor, le voy a... ¿Cómo así que se lo... Contanos esa historia. ¿Qué pasó? No, pues estábamos ahí normal, ¿no? Y yo aquí cantando bien chusca. Mi mayor venganza. Ok, ¿y entonces? No, no, no. Le metió se vicia y el ojo así muy bueno. Te la empujó. Ay. No. Paro las... Era un dos por tres porque me hizo... No. No.